Ahora sí, vamos a mi parte favorita que yo tanto estaba esperando desde que pisé Corea, es servirme mi propio café aquí y estoy muy contenta. Miren, de este lado tienen todas las bebidas, tienen también para los que no toman café sus limonadas. Mira, un ice caramelo macchiato, me encanta mi este, este yo siempre lo tomo. La dinámica aquí es de que tú vas a llegar muy perricks. Aquí es el lugar para preparar el café. Vamos a prepararlo. Ay, estoy bien emocionada. De verdad, yo soy adicta a ver los videos de cómo los asiáticos, los coreanos, se preparan estas bebidas que la neta cuando lo pruebo se ve súper rico. Una, a ver si yo no hago un tiradero. Una, dos, tres. Ya está preparado, yo pensé que no traía la leche. Mira, ya está preparadito. Y mira cómo tiene la medida justa, ¿te fijas? Mira, si les está haciendo agua a la boca, díganme ahí en los comentarios. Ay, no, qué emoción. Vamos a ver si el café del 7-Eleven de Corea le gana a un Starbucks. Está bien bueno. Delicidosísimo. Me costó 58 pesos. Ni en el Oxxo creo que esto cuestan los cafés. Pero bueno, yo por lo pronto me despido. Soy Andrea Macu y los veo en el próximo video.